Se ha terminado, como usted sabe, la primera etapa, que significó todo el movimiento de tierras, de las tres plataformas que tuvimos que hacer ahí, pero también el inventario de posibles restos arqueológicos, del camino del Capacñán, se ha ido trabajando con toda la comunidad para ver los avances. Y hoy hemos comenzado también con las obras complementarias. Se comenzó con la apertura de la vía, de la vía que conduce hacia una vía directa, el centro de rehabilitación que tiene características especiales, que tiene un ancho de 14 metros, pero que también mantendrá una ciclovía, que mantendrá una iluminación perfectamente adecuada, de que tengamos que ya comenzar ya en sí mismo la obra física del centro de rehabilitación moderno, con toda su tecnología, con todas sus instalaciones. Estos están avanzando de acuerdo al cronograma establecido, no ha sufrido ningún retraso. Tuvimos unos inconvenientes al inicio de la obra, que fueron retrasos de unas horas, que han sido superadas. Constantemente estamos reuniéndonos con la comunidad, eso es importante.